Combatiendo la cándida. Guía completa. Equilibrio, tratamiento y prevención. 100% natural. La cándida, un hongo que forma parte de la microbiota natural del cuerpo humano, puede convertirse en un problema de salud cuando se produce un crecimiento excesivo. En este video exploraremos la verdadera naturaleza de la cándida, sus causas, síntomas y cómo abordarla de manera efectiva y natural para mantener un equilibrio saludable en el organismo. 1. Entendiendo la cándida, un habitante normal del cuerpo. La cándida es un hongo que normalmente reside en la boca, la piel y el intestino. En condiciones normales no representa un problema y puede incluso ayudar a reconocer agentes patógenos. Sin embargo, ciertos factores pueden provocar un crecimiento excesivo de cándida, llevando a problemas de salud. 2. Factores que contribuyen al crecimiento excesivo de cándida. El uso indiscriminado de antibióticos, la exposición a metales y tóxicos, deficiencias en el sistema inmunológico, alteraciones hormonales y estrés crónico pueden desencadenar un crecimiento excesivo de cándida. Una dieta antiinflamatoria rica en azúcares y aceites también pueden fomentar la proliferación de la cándida. 3. Síntomas y señales de alarma. Los síntomas de un crecimiento excesivo de cándida pueden variar desde problemas gastrointestinales hasta cambios en la piel, uñas y sistema génitourinario. Es importante reconocer estos signos y buscar evaluación médica para confirmar la presencia de cándida. 4. Estrategias naturales para eliminar a la cándida. Una dieta anticándida que incluye la eliminación de endulzantes y alimentos inflamatorios es fundamental en el tratamiento. Remedios naturales como el ajo y el vinagre de manzana pueden ser efectivos para tratar la infección por cándida. 5. Restablecimiento del equilibrio, tratamientos y prevención. Además de los cambios en la dieta y los remedios naturales, es crucial abordar las causas subyacentes del crecimiento excesivo de cándida. Mantener un estilo de vida saludable y un sistema inmunológico fuerte es esencial para prevenir futuros problemas con la cándida. Remedios caseros. Baño de asiento con bicarbonato para la parte íntima. El bicarbonato de sodio es una sustancia química natural con un pH alcalino, pudiendo ser usado en baños de asiento para ayudar a disminuir la acidez de la parte íntima de la mujer, lo que dificulta el crecimiento y la proliferación de la cándida y ayuda a aliviar los síntomas de comezón e irritación. Ingredientes. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Un litro de agua tibia hervida. Modo de preparación. Diluir el bicarbonato de sodio en agua tibia y pasar a la mezcla en un recipiente y después realizar la higiene íntima. Sentarse en el recipiente y hacer baños de asientos por 20 minutos, dos veces al día hasta que alivie los síntomas de ardor, irritación, picazón y otros. Receta. Batido antifúngico para el equilibrio de la cándida. Esta receta de batido está diseñada para ayudar a mantener el equilibrio de la cándida en el cuerpo. Combina ingredientes conocidos por sus propiedades antifúngicas y probióticas, así como aquellos que promueven un ambiente intestinal saludable. Es importante recordar que esta receta es un complemento y no un sustituto del tratamiento médico para la cándida. Ingredientes. Una taza de yogur natural sin azúcar, rico en probióticos. Media taza de arándanos frescos o congelados, antioxidantes y bajos en azúcar. Una cucharada de aceite de coco. Propiedades antifúngicas. Una cucharadita de canela en polvo, antifúngica y reguladora del azúcar en sangre. Una cucharadita de jengibre fresco rallado, antiinflamatorio y antifúngico. Un puñado de espinacas frescas, ricas en nutrientes y fibra. Opcional. Una cucharadita de semilla de chía. Fibra y ácidos grasos omega 3. Instrucciones. 1. Preparación de ingredientes. Lava bien los arándanos y las espinacas. Pela y raya el jengibre fresco. 2. Mezclar. En una licuadora combina el yogur natural, los arándanos, el aceite de coco, la canela, el jengibre rallado y las espinacas. 3. Licuar. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Si la consistencia es demasiado espesa, puedes añadir un poco de agua o leche de almendras sin azúcar. 4. Agregar semillas de chía. Opcional. Si decides incluir semillas de chía, añádelas después de licuar y remueve con una cuchara. Deja reposar unos minutos para que las semillas se hinchen. 5. Servir. Sirve el batido inmediatamente. Puedes tomarlo como desayuno o como un snack saludable durante el día. Beneficios. Yogur natural. Los probióticos ayudan a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Arándanos, bajos en azúcar y ricos en antioxidantes, no alimentan a la cándida como lo hacen otras frutas más dulces. Ácido láurico y ácido cáprico, que tienen propiedades antifúngicas. Canela y jengibre. Ambos tienen propiedades antifúngicas y ayudan a mejorar la digestión. Espinacas. Aportan fibra y nutrientes esenciales sin alimentar la cándida. Conclusión. La cándida es un componente normal de la microbiota del cuerpo, pero su crecimiento excesivo puede ser perjudicial. Un enfoque integral que incluyan cambios en la dieta, remedios naturales y un estilo de vida saludable es clave para combatir eficazmente la cándida y mantener un equilibrio saludable en el organismo. Comparte y sígueme para más consejos de salud. Dios te bendiga.